Siempre camino sexy por la street, aunque estoy de la mitad, detenerme Enterina la luna, Duco Amigo, yo te voy a decir la verdad El otro día lo pensé cuando se lo preguntaron al Dino Me encantaría, pero ¿sabés qué siento yo? Que me agarra una... Para, tengo dos cláusulas Por favor, a ver, a ver ¡Todo el mundo tiene reparos, pero vos, boludo! Una, se tiene que poder fumar Se puede ¡Ah, se va fumando! ¡No se va a fumar el coso! No, olvidate, me llevo todo No me puede mandar con un wifi nada, porque ya llegó un momento que ni agarra Pero como ahí nos para el satélite Por ahí pueden poner unas antenas Y con alguien hablan abajo Y si, boludo, por ahí me jugo unos LOL con algún No de Marte, no sé Un gancho o algún coso Pasa a 3.000 millones de kilómetros ¿Qué quieres jugar ahí arriba? Bajar allá Estás en el medio de la nada, amigo ¿No te agarra claustrofobia? Decime la posta En el medio de la nada Todo el día viendo oscuridad alrededor No hay nada divertido para hacer No sé cómo se llama, pero lo contrario La claustrofobia debe existir Y debe ser que sea algo gigante Y le puede pasar a alguien ahora que lo decís Amigos, hoy vi un video de que Tiago estaba en el cañón Y yo me imagino en el cañón Y digo, es tan inmenso y no termina nunca Que me daría... Claro, es tremendo Te sentís encerrado en la intensidad ¿Ahora este viaje vas? No sé, por ahí voy Está bueno Muy buena experiencia Se llama apeirofobia Apeirofobia Que es el miedo excesivo e irracional A la comprensión del concepto de infinito y eterno Eso, siento que no termina nunca y estoy atrapado en una cosa que no voy a salir, ¿entendés? Y eso porque fumaste, ¿eh? Siempre la relacionan a eso, loco Vos lo compré, es muy loquecito, dale ¿Qué hacés en los viajes, Duco? ¿Cuál es tu rutina en los viajes? De hotel, así... ¿Aburrimiento? Me aburro una... Me pasó la del show Ay, boludo La que no querías que me pase el show Me acaba de pasar la puta No, me pasa que... Me aburro bastante, boludo Me aburro bastante Pero trato de resolver ahí, ¿viste? A ver si vas a una computadora No, ahora me acaba... Justo me regalaron una cómpula, gente de Aruz ¡Feliz! ¡Abró! 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 ¿Te llegó el adero? La llamo a todo lado Me llegó otra Y hay una nueva La voy a pedir Tal vez mejor, ¿no? Eh, quizá la voy a pedir Sí, dicen que te llevas la luna ¿Te subís? Eh, vamos a hacer la pausa Y venimos, hay ping-pong para Duco Y hay ping-pong ¿Por qué no va a haber ping-pong para Duco? Aparte, el otro día jugamos a un punto por dinero El otro día jugamos a un punto por dinero El otro día jugamos al ping-pong ¡Hay gol del viajito, chicos! ¡Hay goles! ¡Gol! 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 ¡Essi! ¡Me voy por un essi del Duco! ¡Essi! 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 ¡Es verdad! ¡Fueron rivales! Sí, hemos sido rivales Juega bien, hermano Juega bien, muchos pases Tenés que estar atentos porque Sí, a mí no me gusta tirar Va pecándola tranquilo, se va haciendo el blow Y de repente Tuki te pasó un al lado Mucha asistencia Tienes mucho básquet Juega muy mal el Luka Rodríguez Muy flojo No jugamos nunca a fútbol Lo vi jugar una vez al básquet y se lesionó No, me lesioné y me hice concha No, bueno, después en el evento En el evento, bueno, quizás el peor partido de la historia Quizás el peor partido de la historia Eh, tenemos los últimos 15 que se va a quedar Gracias por quedarte No, broma completo Prácticamente vino a pasar el día a Bortelix Mirá que los invitamos a los forraquillos y venían a cualquier hora Vos cumpliste, eh Estaba vuelta, vinieron Aparte, hoy jugando al evento que tenías, al torneo Dije, dale, apúrense que hoy tengo que ir a la radio con los pibes Hablando de torneo de esos, sos de seguir mucho 9Z Sí, de seguir mucho 9Z El otro día estás muy embanderado detrás del Toro, Luken Sí, 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 obvio, el Toro Vas a ir, no vas a ir porque no te dan los tiempos, me dijiste No me dan los tiempos Pero vas a seguir la Major Voy a ir para allá, sí, sí Pero la vamos a seguir acá, así que ojalá nos vaya bien Sería hermoso Tengo dos cosas yo para hacer A ver Una, el ping-pong Sí Mientras hay gol de San Pablo Perdón Gol Gol, otro gol Un carasco lo mismo 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 Tres cosas, uno La, 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 eh ¿Viste lo que hice? La pelea, no pelea, pero ¿Cómo se llevaron mal primero con Lid? Y después se empezaron a llevar bien Uy, le iba a pedir Eso es un buen tema Dos Batallas El, el ping-pong Y tres Llegaron las nuevas crepas de colores adoradas con arena 100 kilómetros Con masa de remolacha espinaca y una opción vegana Crepa.com.ui El arroba es Crepas Art Palermo de voto Vicente López Y anda a seguir Pilar Nordelta Y también, Carilo Eh, está hecho un conductor del carasco El líder de su franja horaria El líder de su franja horaria ¿Qué, Duco? Voy a ir a hacer una radiografía para que vean la crepa porque Es tremendo, ya está Ya está No está para salir a tocar No, no, no Había uno, había un compañero que nos decías que había que hacer el show con hambre Para recordar cuando tenías hambre ¿Quién decía eso? Es frase de payaso, pero no en el mal sentido Sino de clown Es frase de clown Más o menos Es frase medio, un poco hilardista entre comillas Y sí Con hambre Muchachos, no come nadie, pero menos hay que salir con hambre a la cara Me acuerdo que era, para hacer un show callejero tenés que salir con hambre Claro Una cosa, un mensaje horrible que vos decís, bueno, hermano ¿Por qué no es que lo superé ya? La puta que te parió Ya lo superé viejo de mierda ¿Cómo fue el punto de vista con Lit? ¿Viste el otro día de lo de Lit que contaba? Que fueron al baño Ese momento al baño Ese momento al baño Ese momento al baño Es que había un malentendido que nunca habíamos hablado O sea, yo siempre fui un chabón que a mí cuando había un verde me gusta ir y hablarlo Con Lit Kila no nos cruzábamos en ningún lugar, no nos cruzábamos en nada Y todo medio que empezó, tipo, se empezó a dividir todas las obras en el momento medio Un poco de moda record y todo, empezaron a haber un par de internas medio raras y todo Fue escalando un poco Y había algo que no se decía, que en realidad no existía Y cuando vino y me dijo Tiago Me invitó a hacer la canción Me dijo, está Lit Kila Y le dije, amigo, está la mejor Si es amigo tuyo No te voy a venir a decir yo No, déjala Lit Kila Porque no me voy a decir una... Está la mejor Y cuando nos fuimos a ver al video Llegué, estaba el chabón y parado Digo, ¿sabés qué me pasó? Que sentí como que cuando llegué, el chabón me miró como para saludarle Y como que estaba en esa de lo saludó o no Y dije, estamos re grandes, amigo, no vamos a estar acá todos parados Madures, madures, madures Vamos a estar filmando nueve horas juntas No vamos a estar ahí Fui, lo salvé el león Y le dije, amigo, todo peor La segunda vez te faltó el respeto realmente Disculpame, boludo Tal vez pequé de eucéntrico o algo así De que puede pasar, boludo Mil disculpas y fue Y de ahí ya, amigo, amigo Pero a las tres horas ya nos estábamos quedando de risa Y somos muy parecidos con mauro Esas que son muy compatibles, boludo Ahora, viéndolos juntos, son muy compatibles Son muy graciosos Son muy hinchapelotas ambos Pero a la vez tranquilos Porque viste que el Lit también es tranquilo Tiene su etapa de tranquilidad Es que a mí me llama la atención esto Es vos la cera, vos la cera Es vos la cera, vos la cera Es vos la cera, 24-7, pero es muy tranquilo Pero es... 24-7 es malo 27-24-7, pero la cera es tremenda Y te sirvió a vos también juntarte con ellos Como dijo Lit Que dice que, nada Que juntarse con ellos Con los pibes de la casa Como que se retroalimenta todo el tiempo Mucho, boludo, mucho Y te pasa también que estás bien O sea, como que el ejemplo de lo que tenés que hacer Lo tenés todo el tiempo al lado Claro, claro Está buenísimo Como, en todo aspecto Ya sea desde cuando Tipo, cuando uno empezaba a hacer videos más complejos Ponerle, no sé Arrancaba la Mari que tenía un show Y que puso Band Y arrancamos todo atrás Ey, si esto va a mejorar el show Lo mejoramos nosotros Eso mismo dijo Lit Félix Kila hizo el Gran Rex Y estábamos todo atrás diciendo Bueno, ahora si Lit Kila la rompe así Tenemos que ir toda clase de canto Y empezar a hacer canto todo Para cantar vacío Y nos potenciamos todo el tiempo entre todos, boludo Aparte se nota, eh Se nota que el show de Lit fue tremendo Los logros como propios Sí, ellos son tremendos Eso es lo más lindo Que eso es lo que tiene que No es que festejamos los logros como si son propios Son logros propios, amigo Claro, claro, claro Uno tiene que entenderlo, boludo A veces es que se le abran puertos al otro Son puertas que se abren para todo, amigo Claro Ya fue el pensamiento ese de Maquiavelo Del hombre malo por naturaleza Y para yo estar arriba te tengo que tirar abajo a vos No existe, amigo Eso, hermano, no existe Eso es porque son mala leche y son mala leche Claro Es la justificación fundamental para tu maldad Es así, boludo Y siento que hoy en día Como se van dando las cosas Hay lugar para todo, amigo Tipo No es como un laburo Que vos sabés que hay un puesto de laburo Y vamos los cinco a una entrevista Amigo, te pueden escuchar Una persona escucha 400 artistas por día, ¿entendés? Es eso ¿Cuál de todos los colegas que... Ok, ok A ver, ahí vamos a dejar esta Y se va a venir la última parte Pero ya, primera vez creo que escuchamos a Duki contar A Duki contarlo, sí Porque a Lidl que habíamos escuchado una o dos veces A Tiago también A Tiago también Lo había contado Pero a Duki como tal no lo habíamos escuchado Ya no lo contó Este, faltaría contar Que queda contar a su historia también Y es el único que faltaría Sí, pero... Qué bueno que pasó Sí, qué buena que pasó Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy Si no han visto las otras partes Las pueden ir a checar Están ahí en el canal Y esperemos la última Nada es todo Nos vemos Adiós